Uno de los sectores más afectados por los deslizamientos de tierra fue el conocido como las alcantarillas al sur de la ciudad. Hoy la maquinaria del municipio realizó una jornada de limpieza, mantenimiento y despeje de la vía. La gobernación nos prestó una maquinaria y tuvimos un inconveniente, pero ya, gracias a Dios, lo solucionamos por cuenta de nuestro alcalde, Jesús Antonio Sánchez Clavijo. Y ahorita la Secretaría de Vía está presta a recoger el resto de escombros que están echados en las calles de la ciudad de Ocaña. En estos momentos nos encontramos en el barrio Las Alcantarillas, donde habíamos hecho un barrio anteriormente, pero volvieron otra vez y se lanzaron algunos escombros del aguacero pasado y estamos recogiéndolo en estos momentos. Hay un plan de trabajo, Gabriel. Yo quiero que la comunidad en Ocaña, que por cierto ha sido muy paciente, los quiero felicitar, tenemos un plan de acción y tenemos que cumplirlo. Nosotros venimos bajando hasta llegar a promesa de Dios. Eso es lo que pensamos hacer y, gracias a Dios, pues las cosas se nos han ido dando y el tiempo también nos está ayudando. Yo quiero recordar a las personas que no es bueno lanzar todo ese tipo de material a las vías. Tenemos que entender que Ocaña está en una época dicembrina y que debemos cuidarla. Yo los invito a que esperemos un poco y nosotros con la maquinaria estaremos prestos a recoger todos esos escombros para que no nos lo sigan lanzando a la calle. Omar Ovallos ha estado atento a todos los inconvenientes que se presentan motivados por los efectos del invierno, por lo que solo espera habilitar cada una de las vías de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.